Gracias, buenas tardes, directo, en directo. Hace instantes, Antauro Humala, líder etnocacerista, abandonó el penal Ancón II y en este momento se traslada en una camioneta color negra, acompañada de sus simpatizantes, hacia la ciudad de Lima. Según información previa, él va a visitar a su hijo. A su salida en el penal, él dijo lo siguiente, escuchemos. Hace visualizar bien la agonía de la República Criollas. Urge una segunda república, responde a la república. En ese aspecto, pienso que se dice en las calles que no vayan todos. ¡Celular flaco! Nosotros consideramos que las banderas de Antaguay, las banderas de los tumbas, siguen vigentes. En ese aspecto, nosotros siempre hemos sido acoherentes, porque vamos de allá, el desdicho al hecho. ¡Muchas gracias! Para recibir al líder etnocacerista, se trasladaron un gran número de ciudadanos. En este momento, la ciudad de Panamericana Norte, aquí lo espera un grupo. Él ha decidido detener su vehículo para saludar a aquellos que portan la presentativa del etnocacerismo. Lo saluda, avanza, continúa su ruta, acompañado de su esposa, Ina Andrade, y de su abogada, quien, para no, lo esperó en el establecimiento penitenciario, en el frontis, junto a los simpatizantes, quienes incluso trajeron lencos de danza, danza de tijeras y otros para... Retomamos la comunicación con Ada Ramos. Adelante. Esto continúa su recorrido por la Panamericana Norte, el líder etnocacerista, Antauro Humala, quien está acompañado de su esposa, Ina Andrade, y de su abogada, Carmen Huidogro, quien, desde muy temprano, lo esperó en el frontis del establecimiento penitenciario, Ancon 2. Los tres van a bordo de una camioneta negra y, según lo que ha señalado, el líder etnocacerista ha estado en condiciones deplorables en este establecimiento penitenciario y refirió de que es la derecha quien ha hecho de que esté por 17 años en este penal. Él salió por una redención de pena un año y cinco y siete meses, según el Instituto Nacional Penitenciario. Continúa su recorrido, de acuerdo a información previa, con dirección a la vivienda de su hijo. Vamos a volver con más detalles más adelante, directo en directo, RPP Noticias.